Este video es la continuación de una serie de dos videos llamados los tres elementos esenciales del carisma. Si no viste el primero, te dejo el enlace al primer video debajo de la descripción. Veamos primero una breve definición de lo que es poder y calidez en relación al carisma, antes de entrar en detalle y explicar cómo estos se relacionan con el carisma. Poder. Ser visto como alguien poderoso significa ser percibido como alguien capaz de afectar el mundo a nuestro alrededor, ya sea a través de influencia, autoridad sobre otros, inteligencia, fuerza física, experticia, dinero, estatus social. Buscamos evidencias de poder en la apariencia de las personas, en cómo los demás reaccionan a esta, pero sobre todo en el lenguaje corporal. Puesto de manera simple, esta es la buena voluntad hacia otros y nos dice si las personas usarán lo que sea que tengan de poder a nuestro favor. Ser visto como alguien cálido significa ser percibido como alguno de los siguientes, benevolente, altruista, que se preocupa por los demás o está dispuesto a hacer un cambio positivo en el mundo. Ahora, la calidez se demuestra casi enteramente a través del lenguaje corporal y el comportamiento y es evaluado con más énfasis que el poder. Entonces, cabe preguntarnos, ¿cómo medimos la calidez y el poder? Y el hecho es que la mayoría de las veces no tenemos tiempo para investigar y observar cuidadosamente a las personas que conocemos. Y es así que la mayoría de las veces debemos adivinar. A través de nuestras interacciones buscamos señales para evaluar la calidez y poder, y luego ajustamos nuestras asunciones de acuerdo a esto. Ropa cara nos hace asumir riqueza, mientras que una postura amigable nos hace asumir buenas intenciones. Por otro lado, un lenguaje corporal de confianza nos hace asumir que debe haber un motivo por el cual debe sentirse de esa manera. En esencia, las personas tienden a aceptar aquello que les presentas. Por eso, solo con incrementar tu poder o calidez, incrementarás ahí no más tu carisma. O, mejor aún, si puedes proyectar tu poder y calidez conjuntamente, potenciarás al máximo tu carisma. Hoy en día, hay muchas maneras de ser percibido con carisma. Por ejemplo, inteligencia como en Bill Gates o con amabilidad como el Dalai Lama. Sin embargo, antes había una forma de poder mucho más poderosa, y esta era la fuerza física. Antes, la inteligencia era valiosa, pero mucho menos que lo que es ahora. Y en aquel entonces, aquellos que adquirieron posiciones de poder debido a su fuerza física y agresión, también debieron exhibir cualidades de calidez. La combinación de calidez y de poder debía ser algo raro, pero a la vez muy valioso. Una persona poderosa, vista como alegamable, podría significar la diferencia entre la vida y la muerte en momentos críticos. Descubrir quién quiere ayudarnos y quién tiene el poder para hacerlo, siempre ha sido crítico para nuestra supervivencia. Y es por eso que nuestra reacción al poder está tan integrada en nosotros. Y hoy en día sigue sucediendo lo mismo con el carisma, que aunque la combinación de poder y calidez son más fáciles de obtener, siguen teniendo un efecto bastante poderoso sobre nuestros instintos. Y son estas dos cualidades las que más analizamos en las personas. Tanto la calidez como el poder son requisitos necesarios para tener carisma. Ahora, corres riesgos de poseer uno, pero no el otro. Por ejemplo, una persona poderosa, pero que no es cálida, puede parecer impresionante, pero no necesariamente carismático. Esta puede parecer arrogante, fría o poco amigable. Ahora, por el otro lado, alguien que pueda parecer cálido, pero no poderoso, no necesariamente será visto como al encarismático. Podría parecer agradable, sin embargo, también podría parecer ansioso, suburrinado o desesperado por complacer. Ahora, William Gladstone, el candidato de 1880, fue conocido por su gran peso político, alto estatus y sus conexiones poderosas. También, por sus profundos conocimientos y su inteligencia aguda. Y con todo este poder, él impresionó a su joven acompañante a la escena, pero careció de la calidez suficiente para hacerla sentir especial. Por el otro lado, Israel también tenía agudeza mental y conocimientos profundos, grandes contactos y poder político. Sin embargo, su verdadero poder radicaba en su capacidad de hacer sentir a los demás fascinantes e inteligentes en su presencia. También, en la parte de poder y de calidez proyectaba presencia, y por esto él fue recompensado. Aún así, existen distintos acercamientos al carisma. Sin embargo, la combinación de estas tres, poder, calidez y presencia, son las más óptimas para alcanzar tu máximo potencial en el carisma. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Gracias por quedarte hasta aquí. En el próximo, veremos cómo usar e identificar el lenguaje corporal de un carismático. Recuerda que eres increíble, y con esto te veré en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!